El gobierno de San Andrés se refirió sobre la construcción de la planta procesadora Rey Lechera en la comunidad de Tawala, donde se encuentran involucrados del sector alto y sector bajo, además se viene trabajando conjuntamente con varias instituciones La parte está productiva, estamos ya trabajando en la parroquia San Andrés Estamos ya por entregar la construcción de la red lechera en la comunidad de Tawala a la asociación de Tawala Las comunidades están involucradas aquí, son la parte alta, la parte baja también que están ya involucradas conjuntamente estamos trabajando con lo que es MAGAV, GIZ, Consejo Provincial y como GIZ Parroquial Estamos ya, la gente está capacitada en lo que es pastos, en la parte genética también estamos avanzando Gracias como digo a GIZ también que nos apoya, nos da un apoyo mutuo que nos colabora a la parroquia San Andrés La infraestructura ya tenía Tawala, la comunidad Nosotros estamos en la reconstrucción con la plata de GIZ Parroquial para que esto funcione Como digo, estamos trabajando mancomunadamente con lo que es igualmente MAGAV está apoyando con los tanques de empleadores de leche Entonces es un trabajo mutuo que estamos coordinando los trabajos para que la gente, la parroquia sea la que gane en este proyecto Gracias al gobierno nacional se han obtenido los recursos para la ejecución del asfalto desde la vía Cixipan-Baurvina con una extensión de 24 kilómetros de asfalto Sí, bueno, la vía Cixipan-Baurvina justamente ya está en el portal gracias al Consejo Provincial que ya los recursos se cuenta Gracias a nuestro gobierno nacional que los recursos envió acá a la provincia y en este caso para la parroquia San Andrés Cantón Guano Los recursos están en el Consejo Provincial para la ejecución de la obra y como digo está ya subido en el portal del Consejo Provincial Esperando que la persona que gane esta obra que ya la empiece a ejecutar, ¿no? Y aquí lo que va a ganar es la parroquia y son una vía de 24 kilómetros de asfalto de vía En esta parte la gente va a ganar la parte productiva, turística, etc. ¿no? Para que la gente turista que venga visite nuestra parroquia ya que San Andrés cuenta con muchos atractivos turísticos dentro de la parroquia San Andrés Informa Inti Noticias ¡Gracias!